Usted ha vivido cacerías, yo me acuerdo, no sé cuántas portadas del país tuvo usted cuando era presidente de la Comunidad de Madrid. Bueno, pero también he vivido de la agencia tributaria. Y de la agencia tributaria, pero... La declaración de la renta, que estaba absoluta y totalmente perfecta, pero que es verdad que fue el único año de mi vida que gané dinero, que fueron 300 y pico mil euros, pero todo estaba declarado, todo estaba perfecto y sin embargo se filtró. Y luego también la publicación de las cuentas corrientes, de mi banco, de mi cuenta corriente, ¿qué me lo gastaba? En fin, esto es lo que hace esa cosa que llamamos la agencia de protección de datos, que es para mí un instrumento totalmente inútil. Pero por ejemplo, si esta campaña que está haciendo ahora para tapar el mayor caso de corrupción de la historia de España, que es ese caso Mascarillas, ¿usted cree que el Partido Socialista va a poder tapar toda esa basura intentando crear un bulo contra la señora Ayuso? El caso Mascarillas, no le llame así, porque Mascarillas ha vendido mucha gente. Este caso es el caso PSOE, porque este coldo era el asesor del ministro, la persona de confianza de Sánchez y están involucrados muchísimos otros. Por ejemplo, el señor Illa, que ahora va a ser el candidato a las elecciones catalanas que se acaban de convocar. Ya le voy a hacer una última pregunta. ¿Cree que estas elecciones catalanas le ha pillado a contrapié a señor Sánchez? Yo creo que sí, pero yo creo que al que le ha pillado estupendamente es al presidente de la Generalitat, que ya no va a tener que disputarse en la presidencia con Puigdemont, porque no va a llegar a tiempo. Y a Sánchez, pues yo creo que le ha pillado totalmente a contrapié, pero no se preocupe que dirá que lo mejor que hay en esta vida es que no tener presupuestos y prorrogar los del año anterior. Personalmente yo creo que para España es mejor, porque así gastaremos menos.